Bueno, parte, ustedes acaban de ver parte de lo que vamos a compartir en esta edición del lunes para comenzar la semana, si el tiempo nos permite. Vamos a tratar de reflejar todo lo que estuvimos trabajando para poder contarles a ustedes lo que está pasando en la localidad de Monte Carlo y también, insisto, en la localidad de Laicázar. Y en esta primera parte vamos a hablar de deportes. Se concretó finalmente después de un largo tiempo, debido a la pandemia, sin la posibilidad de realizar actividades competitivas en materia deportiva, se concretó la novena edición del Triatlón Aventura Monte Carlo, con muchos deportistas que decidieron hacerse presente para, por supuesto, ponerse a punto y dar a conocer la capacidad que tiene otros tantos más aficionados, con la intención de medirse a sí mismos. Lo cierto es que hubo de todo en esta novena edición. Y con una amplia organización, donde estuvo comandada por el Ejecutivo Municipal a través de la Dirección de Deportes y numerosas instituciones y personas que decidieron colaborar para que un evento de estas características se desarrolle sin problemas. Nosotros hoy dialogamos con Jorge Benítez acerca de este tema, compartimos parte de los resultados, imágenes y la nota que logramos. Con un amplio despliegue en la organización y logística del Triatlón Aventura Monte Carlo, se pudo llevar adelante la competencia este último fin de semana. El desafío deportivo motiva a que atletas de alta competición de la provincia se sumen para ser parte de la jornada. Es así que en esta oportunidad llegaron participantes de Capiobí, Puerto Rico, Oberá, Posadas, Banda, Corrientes, Chaco y otros lugares, y muchos de ellos participaron por primera vez de esta competencia, que en total se dividió en 12 categorías. La Dirección de Deportes Municipal encabezó la puesta en escena de las tres disciplinas en forma conjunta con otras instituciones y organizaciones que se sumaron para que todo se desarrolle con el mayor cuidado y seriedad que reclaman los competidores. Jorge Benítez, titular de la Dirección de Deportes, manifestó que este objetivo fue alcanzado por la organización. Sí, la verdad que sí, un evento muy esperado por todos los deportistas que tuvieron que estar relegados mucho tiempo de sus actividades, pero bueno, ayer se vivió, la verdad que una actividad muy linda, el tiempo también acompañó para que así sea, y bueno, esta novena edición, la verdad que, dicho por los deportistas, fue un éxito. Participando en la competencia, 102 participantes, un número, la verdad que, podemos decir, hasta esta edición récord, porque se sumaron más deportistas, creo que también nos dio un poquito de espaldarazo el último regional que habíamos hecho hace un poquito tiempo atrás, y esto hizo que vengan deportistas de elite, de nueva, y bueno, y sea también más competitivo esta edición. Así que muy lindo, muy lindo estuvo, la verdad que diversidad de categorías también, esto hizo que todos puedan ser parte de esta travesía, y como te decía, el tiempo también hizo que esto pueda ser posible. La mayoría fue de misiones, la verdad que mucha gente de posadas, que participan en torneos nacionales, sí, eso veíamos, pero, por supuesto, la gente que ya es habitual, el triatlón, estuvo en, la verdad que, completo el número, y para destacar que ya cada vez tenemos más participantes en nuestra localidad, hay muchos deportistas, tanto en masculino como en femenino, que se sumaron en estos últimos tiempos, y esto es lo que nosotros queríamos de un principio, que sea un deporte, un evento, en realidad, más para los montecarlenses. Tal como lo mencionó Benítez, fueron muchas las categorías que participaron. Por ejemplo, en categoría equipo de tres kayak fibra, el primer lugar fue para el equipo de Sandra Rolón, Adriana Nolasco y Jennifer Buczynski, con un tiempo de dos horas, nueve minutos, veintiocho segundos. En masculino, el primer lugar fue para Héctor Stoffel, Ángel Bretín y Norberto Oliveira. Mixto, primer lugar para Ivo Cero, Juan Tavares y Damila Lobato. Categoría equipo de cuatro kayak fibra, primer lugar para Marina Fernández, Araceli El Sacer, Patricia Aquino y Brenda Lobato. En masculino, Carlos Báez, Jorge Lobato, Brian Struckel, Darío Piñeiro. En categoría piragua, Magalí Linares, Tlenis Sena, Estefanía Gracia y Selene Enciso. En masculino, Diego Sehual, Gabriel Da Silva, Jefferson Buczynski y Luis Suárez. En kayak plástico, Juan Cáceres, Martín Cáceres, Andrés Ortiz y Gerardo Pintos. En individuales, Marcelo Belbach, una hora con cincuenta y cuatro segundos y treinta y siete centésimas. El Triatlón Aventura así cumplió con su novena edición. Desde la dirección de deportes destacaron el importante apoyo y colaboración de un centenar de personas que hacen posible que la competencia se concrete en la capital provincial del deporte. Y hay que destacar que trabaja un número importantísimo de gente. La verdad que el club de pesca nos cedió, la verdad que sus instalaciones nos puso todo a disposición y esto hay que decirlo. También las instituciones de distintos clubes estuvieron trabajando con nosotros. La verdad que esto es lindo porque no es algo que lo hacemos solamente nosotros desde el municipio, desde la dirección de deportes, sino que hay un equipo inmenso. Y bueno, de más está decir que Prefectura nos pone toda su logística para que esto sea posible. El hospital de área, los bomberos, policía. Por eso a veces uno es injusto porque se olvida de alguien. Y bueno, siempre por ahí a los profes de educación física que lo hacen también para darnos ese conocimiento que tienen para que la disciplina también salga con total normalidad. Así que mucha gente y bueno, los medios también que durante todos los días previos están haciendo esa información. Y ayer se vio reflejado en la cantidad de gente que fue a apoyar a los deportistas. O sea, esto también se sienten por ahí también apoyados. Y bueno, los profesionales dicen que con la vuelta del público a las canchas se sienten más respaldados. Y bueno, y esto también es así. Así que por todo eso la verdad que muy contento por esta nueva edición. Con respecto al índice de riesgo, porque son tres disciplinas de alta exigencia donde también influye el clima porque uno está compitiendo a cielo abierto. ¿Hay ciertos cuidados que hay que tener en cuenta? Totalmente. En todo el trazado tenemos. Por eso también tenemos mucha gente apostado en distintos lugares del trazado. Teníamos ayer cinco puestos de agua donde también hay miembros del APS que están también para cualquier eventualidad. Y por supuesto, bueno, ayer Prefectura desplegó también toda su logística, motos de agua, sus distintos personales de buzos tácticos en distintos... Y bueno, y todo el equipo de apoyo también de la gente que tiene embarcación y que se pone a disposición también. Eso hay que destacar que todo eso hace a que tengamos una logística impresionante en distintos lugares. Y también algo que parece no poco menor, pero hasta en la cocina. La verdad que ayer fue el... Sería el cierre de la jornada con el almuerzo que la verdad que fue espectacular. Y bueno, la verdad que más que contento y lo digo yo reflejando lo que dice el deportista, porque ayer el saludo final de todos los deportistas al que no se llevó premiaciones, también su conformidad nos hace a que... Bueno, nos alienta a que el evento haya salido, ¿no es cierto?, en forma positiva. Gracias. 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 Gracias.